Bueno, yo de verdad que ver tu negocio, cómo se ha transformado. Tuviste una parte de mi negocio. Que ni siquiera fue entera. No, porque al lado hay dos negocios más que pertenecen al negocio. Dios mío, pero por qué tú no me diste un tour para allá? Yo quedé sorprendida. Saber tu negocio desarrollarse desde Micropitch 2019 al día de hoy, con una pandemia de por medio, definitivamente esta historia hay que conocerla. Y yo estoy con Luis Melvin, el ganador de la categoría joven de Micropitch 2019. Cuéntame, contigo es un deleite hablar, pero sobre todo saber todo lo que tú haces. A esa gente que aún no te conoce, cuéntales de qué se trata tu negocio. Mi negocio, bueno, soy Luis Melvin Sánchez, el ganador de lo que es el premio joven o de Micropitch. Bueno, mi negocio se trata de lo que es la sublimación, el diseño gráfico, alta urbana, lo que es mural, pintura en general, automotriz. Eso al principio cuando entró a Micropitch solamente era diseño gráfico en general, pintura y lo que es la sublimación. Pero ya después de la capacitación y todo eso, somos lo que es tatuaje, tienda, diseño gráfico, sublimación, pintura automotriz y el otro que no se puede quedar también, que es lo que es pintura en aerografía. ¿Cómo ha sido ese apoyo que le has podido seguir dando a esos jóvenes? Porque ya no tiene solamente, ¿cuántos empleados tenía en ese momento? Eran tres. Eran tres, ¿y hoy? Somos nueve. Imagínate. Somos nueve e incluso estamos ahora mismo dándole determinación al proyecto que tenemos que es de tatuajes, que es para poder abrirle la puerta a más artistas para que entren y puedan compartir con nosotros, puedan trabajar y puedan demostrar el arte y demostrar al barrio que del barrio salen cosas buenas. Así es, se puede, se puede. Se puede. Definitivamente. Y así como se puede, cuéntame cómo tú has podido en medio de una pandemia poder crecer, mantener tu negocio y que todavía hayan clientes que confíen en tu servicio. Claro. Bueno, yo me baso en lo que dice Chandler Darwin, que es la supervivencia del más apto, ¿verdad? Tú tienes que, cuando se habló en el curso, en el curso habitual y cuando también se hablaba también en la charla de Micropil, tienes que adaptar tu negocio a los tiempos. Si tú no te adaptas, mueres. Entonces, cuando yo vi que ya no se estaba pintando en esos días, que no se estaba pintando nada. Entonces, yo dije, bueno, la gente necesita macarillas. Muy bien. Entonces, empezamos a, la macarilla, a poner el nombre de las personas. Empezamos entonces a expandir con las ropas porque la gente dice, bueno, estaban en macarillas. Ese es tu carnet. Realmente, ahora mismo, ese es tu carnet. Si tú no te pides la celda, te pides la macarilla. Así es, así es. Pero tú dices, déjame entonces lo que la gente quiere, lo que la gente busca, lo que tú tienes que ofrecerle. Lamentablemente, veo muchos negocios que quebraron, que dejaron de subsistir. Pero gracias a Dios, yo pude, pude poner la mente a generar, maquinar cómo yo podía crecer, cómo yo podía, de ese problema, hacer una solución. Y la tuve, tuve ganancias más elevadas en ese momento. Muy bien. Pude poner a crecer mi negocio. En tiempos de pandemia, es difícil dar empleo y yo pude dar empleo. Wow. Y ya ese mañana es un logro increíble, porque definitivamente muchos negocios tuvieron que cerrar y definitivamente muchos empleos se perdieron. Tú tuviste la posibilidad con tu premio de comprar tres artículos que beneficiaron a tu negocio. Cuéntame cuáles fueron y cómo te sirvieron para el negocio. Con una cámara digital, compresor y puedes comprar una plancha. El premio realmente fue un activo para mi negocio. Fue un activo, nunca fue un pasivo, sino un activo a la cámara para poder digitalizar el negocio, o sea, la foto, para que la gente ya pueda ver el material más concreto. Ok. Pueda ver la imagen más nítida, el compresor para darle una mejor pintura, más rápido, más capacidad. Y la plancha más grande para la productividad. Ok, excelente. Este año MicroPitch se quiere enfocar en lo que es la innovación frente a la pandemia, a situaciones de pandemia. ¿Cómo tú ves el tema? ¿Te parece atractivo? ¿Crees que podemos dar un buen empujón a esos negocios que definitivamente creen que se pueden quedar estancados por la situación que han vivido? ¿Cómo ves tú el tema? Yo creo que es excelente. La gente está ansiosa, está esperando algo, está esperando la oportunidad. Y yo creo que esta es la oportunidad. Así mismo. Entonces yo quiero que finalmente, Melvin, que Jeffrey Tuning se me queda ahí, está posicionado en mi mente, que tú puedas invitar a todos los dueños de negocios de República Dominicana que puedan participar en esta edición del 2021. Eso si tú quieres, no obligado. Si yo fuera malo, yo me lo invitaría, ¿verdad? Porque a veces nada más quiere que simplemente por uno solo, pero no, mentira. Yo soy un testigo, bueno, MicroPitch existe realmente, es real, porque yo soy, yo soy como una prueba viva de que existe. El que lo dude que pase por allá, por la calle de la torre, por los alcarrices y ya, entonces le expandimos más de la mente, pero sí existe. Estoy más agradecido con Fundapé, MicroPitch, con todo el elenco. Muchísimas gracias. Quiero que quienes aún no te siguen, que te puedan seguir por las redes sociales, dile el nombre, porque esa gente yo sé que están diciendo, pero que me diga cómo se llama, ¿cómo yo te puedo encontrar? Porque tú se lo decís ya. En Instagram, simplemente como Jeffrey Tuning. Y listo. Muchísimas gracias.